Lo voy a decir a mi mamá que lo demande, que me quiso golpear o a ver qué le digo, pero yo lo voy a decir que ya de cuenta mi mamá y mi hermano el mayor quisimos ir a hablar con la señora, la mamá de mi exnovia, allá en la granja, va uno de fiscalía a comprar mi domicilio. Yo ya estaba oriendo y en eso que escucho que alguien viene corriendo hacia espaldas de mi volteo, ministerial, que traes una orden de aprehensión, va, no pues aquí a poco no sabes por qué vienes o qué, no pues por algo grave o no, un delito no cualquiera, o sea, el delito que traes no cualquiera, traigan acá sin tener alguna prueba, alguna de que haya hecho yo eso, va, era lo que me pasaba por la mente. No, por robo, no, por violencia familiar, dice un vato, y luego le dicen, no, tú pásale en la esquina, ahorita te arreglamos, y luego ya yo paso y luego ya digo, no pues, no pues por violación, ay que me dicen, no, tú pásale en corto allá en la esquina, ahorita, ahorita te, estamos a un vergizón que no sé qué, entre varios, y no sé qué, paso yo y ya de cuenta me acuerdo que no tengo el tal en la cara, ni en los brazos, ni nada, nomás en el estómago, para que no se note, cuenta haciendo su turno o así, y ya hasta con unos ahí con palos de escoba, no sé qué iban a hacer, cerraba tanto los ojos y despertaba así por, viendo alrededor de mí de que nadie estuviera cerca de mí, yo ya estaba en un buque ahí acostado, mi mamá la veo, y marcó que yo hasta quería llorar, y así como que no, hombre, no manches, mi mamá bien preocupada, porque yo no voy a descansar hasta que salgas de ahí, que no sé qué, y dónde está la afectada, y luego le dice, no, es que se sintió indispuesta, y no quiso continuar, y se retiró, y de que no, ya tomamos una decisión, y que me dicen, no, pues sentenciado nueve años con no sé qué tanto de reparación de daño, y tenía audios y conversaciones, con primos de ella, amigos de ella, y conmigo, aclarándole, y diciéndoles que todo lo que había dicho era mentira, que nomás por chingarme, ya llegué a la celda, y ahora sí, ahí sí, sí lloré, como un aguillo, de hecho hice mi primera comunión ahí, nunca la había hecho, la neta, estaba pasando lista, un vato no contestaba, no contestaba, no, pues quién sabe, no contestó, y se dio en cuenta que estaba muerto, y ahí ando ya vendiendo un PSC juguete, celda por celda, y me meto a una celda, y como que sale un chisqueado ahí, y me agarra así por la espalda, y me ahorca, y me desmayo, sí, varios rompieron candados, y ese rollo, robaron las tiendas de Folapac, todos andaban por sí en ningún lado, empezaron a aventar muchas, nos andábamos ahogando, yo no sabía qué hacer, andaba súper asustado, esa vez sí andaba bien asustado también, bastante, bastante. Hey, qué onda raza, ¿cómo están? Bienvenidos a un video podcast más de su amigo Silo Repower, hoy estoy con un, este, una gran persona, tiene una gran historia de vida, Jesus Rod, un famoso youtuber de aquí de Monterrey, Nuevo León, si ustedes lo llegaron a ver en un meme, ¿dónde está Jesus Rod? pues bueno, este, se perdió un año y medio por un delito que le inventaron y le fabricaron, y pues bueno, muchas gracias Jesus por venir a acompañarme, hasta el día de hoy se nos armó. No, gracias aquí por invitarme, y pues mucho gusto acá, a toda tu gente, a tu canal, a ti, a tu compa. Bueno, muchas gracias carnalito, me da mucho gusto platicar contigo, porque como te lo comentaba hace rato, que venimos en camino aquí al estudio, este, tienes un ángel bien grande, no cualquiera se salva de lo que te inventaron, y pues bueno, vamos a platicarlo, les doy una pequeña inducción, este, Jesus estuvo recluido en el penal de Apodaca un año y medio, por un delito que se le inventó, que se le fabricó, y pues bueno, vamos a estarlo platicando, toda su vivencia, y este también, este video es muy importante para que se quiten el estereotipo de cómo es una persona, un reo, la gente se imagina un reo tatuado, pelón, este, ya sabes, como en las películas, como en las novelas, pero pues, aquí te tienen de frente, y tú eres el más claro ejemplo que, que no es siempre, es como lo cuentan. Y no salí tatuado, ni nada. Ni nada. Ok, Jesús, Jesus, vamos a hacer la primera pregunta para que esta gran plática inicie, compadre, este, ¿quién es Jesus Rod? ¿Cómo inicias en el YouTube? ¿Qué te inspira? ¿Qué te nace hacer contenido en YouTube? Pues, ¿sabe cuánto? Todo empezó desde que, hace años, desde que yo estaba en la prepa, y ahí, yo antes patinaba, y dije yo, no, pues me gusta hacer videos también, combiné eso, haciendo videos patinando, y mientras que hacía eso, yo vi a otros creadores haciendo blogs, retos, y eso, y dije, no, pues, lo va a cambiar el contenido ahí a la gente, que no sé qué, porque también me aburrí, y fue donde le hice un cambio muy radical a mi contenido de hacer blogs, retos de 24 horas, en lugares donde no se puede estar, exploraciones urbanas, y todo eso, y fue donde se me fue dando ahí poco a poco, en la casa de Cepillín, en la casa de Diego Santoy, en la casa de Renberry, de los Tubos, las típicas de historias de terror también, de aquí de Monterrey. Ok, este. Y fue donde se fue dando. Sí. Oye, el video más famoso que tienes en YouTube, ¿cuál es? Ahorita el de Cepillín, y uno de La Monja, pero en Facebook. Ok. Y ese de La Monja es como tipo un video de labor social, que hice en el Cerro de la Silla, donde la gente, a mí me gustaba mucho ir antes al Cerro de la Silla también, iba mucho, 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 y me acuerdo que era temporada de Halloween en octubre, creo, más o menos, y una vez que fui, veía yo a la gente, la torcilla que tiraban basura, y pues ahí se me ocurrió hacer el video, disfrazarme de Monja, y salir donde, ahí escondidillo, ahí donde tiraban la basura, y los, grabé todo eso, y sí subirá. Oye, ¿y la gente asustaba o qué? Sí, y la gente se asustaba, grabé sus, cómo, cómo reaccionaban al Verme, y así. Y ahí cuenta lo subí, el video pegó en Facebook, y luego me entrevistaban de Teva Azteca, Televisa, Telemundo, y varios lugares. Qué, qué chido, compadito. Este, ¿cómo fue el, el monetizar tu canal? ¿Cómo te diste cuenta, pues puedo vivir de esto? Porque he visto por ahí que ya vivías del YouTube. Sí. No, de hecho, le batallé bastante, yo creo como dos años sin ganarle nada, dos años, recién que empecé, o sea, me aventé dos años así, subiendo los videos de Skate, no tenía vistas, pero lo hacía porque me gustaba. Lo después que le cambié, tampoco no tenía vistas, grabar vlogs, exploraciones, tanto, ¿no? Ya después hasta que, como que el de la monja me ayudó mucho, como que hizo que tuviera vistas en los demás videos, y hizo que cumpliera el requisito de monetizar mi canal, y los suscriptores, pues ya había llegado a más de mil, creo que para ese entonces, creo que ya tenía 10 mil suscriptores, y ya después cuando voy a la casa de Cepillín, porque creo que estaba reciente que había fallecido. Ok. Y veía que mucha gente buscaba en el buscador de YouTube Cepillín, ¿qué le pasó Cepillín en la casa? Dije, dije yo, ah, pues voy a hacer una exploración en su mansión que está en el Obispado. Voy, lo subo, luego lo hago al día siguiente, y a los tres días ya tenía 800 mil vistas, luego un millón, luego un millón quinientos, luego ahorita creo que ya va para los dos millones más o menos, que hasta ahorita, hasta la fecha, es el video más pegado en YouTube, y ese video de cuenta, me agarré de ahí haciendo más cosillas de Cepillín, veinticuatro horas en la casa de Cepillín, dormía en la casa de Cepillín, y yendo a la estatua que le pusieron de cera acá en fundidora, de Cepillín, varias cosas así, como que de ahí como que, pues sí, siendo honestamente, sí me agarré de ahí, porque pues también ocupaba yo tener ingresos y así, y de ahí como que mis demás videos de exploraciones urbanas, empezaron a pegar y así, y ya como que me dio a conocer un poquito más. Oye, nunca, y si viviste algo paranormal en la casa de Cepillín, es nomás de escuchar ruidos, pero de ver algo en sí, no, pero me acuerdo que una vez vino un compa de Ciudad de México, y le gustó que yo haya grabado ahí, y él también quería, luego le digo, no, pues vamos a quedarnos a dormir, y en esa mansión, yo me acuerdo que tenía, tiene un sótano, y me acuerdo que esa vez yo nunca me había bajado, y nunca, porque pues nada, miedo, estaba muy grande el sótano, y esa vez dije, no, pues vamos a guardarlo para su canal, y luego de cuenta, total, era de noche, en la madrugada, no, pues vamos a entrar, lo grabamos, y de que abrimos la puerta, escuchamos a alguien así llorando y gritando, y dijimos, no hombre, tienen a alguien secuestrado, a lo mejor una morra, y si nos, es lo primero que pensamos, porque pues literal la casa estaba, no había nadie, estaba cerrada, nosotros nos metimos de contra, no fue una ventanita, ok, y pues de cuenta nos paniqueamos, cerramos la puerta, no hombre, nosotros entre los dos, habrá alguien ahí secuestrado, no, pues agárrate un palo, oigo, había una botella de whisky, agárrate una botella, el vato se agarró una botella, y un palo, ahí voy yo con el palo, y el vato con la botella, no, pues vamos y le ayudamos, y hay alguien ahí va, luego ya bajamos con las linternas, estaba todo bien oscuro, bajamos, eran escalones tipo hasta abajo, muy abajo tipo, pues ahí está el video, y luego ya no había nadie, no había nadie, nos quedamos así de que, aches, qué rollo, nomás había como que tuberías, y cajas, y así, las empezamos a abrir, y empujar a ver si había alguien, o una puertecita por ahí, no hombre, no había nadie, y esa vez sí nos paniqueamos, de que no, no manches, y ya era tarde, eran como eso de las dos, tres de la mañana, y yo creo una de las cosas más fuertes, que nos pasó ahí, de que no manches, porque el sonido en sí, se escuchó Machines, lamentos, llorando, alguien como que... ¿Lo documentaste eso? Sí, eso lo... Aquí se lo dejo en la descripción del video, para que vayan y lo vean, bueno compadre, y luego en la casa de los, de Cumbres, de Cumbres, eso fue hace, no me acuerdo hace cuánto, pero ahí también supe, yo del caso de Diego Santoy, supe que era la casa de Erika Peñacos, y que no sé qué, y que supuestamente me decía la gente, no pues vean, hacen brujería, y a lo mejor se parecen cosas, no pues ahí voy yo, busco la casa en Guadalajara. ¿Pero tú solo? Creo que la primera vez sí fui solo, pero de día. Sí. A veces voy solo y de día, y después regreso. Y te metiste. Sí. A ver. Y luego ya después regreso en la noche, y luego ya esa vez que fui en la noche, dije, no, pues voy a ir a las doce, o una de la mañana, y ya esa vez fui, pero con una amiga. Ok. Y ahí cuenta ya, entramos, yo y ella, y, pues esa vez me acuerdo que encontramos en un cuarto, que, o sea, yo no había entrado, era la primera vez esa vez, encontramos en un cuarto, un oso de peluche con un cuchillo, no sé a qué se verá, y enfrente había un espejo del despegado, con una foto, no sé si eso alguien lo puso por asustar. Sí. O si es brujería, o quién sabe, o nosotros nos quedamos a chisque de rollo, y ya encontramos cosillas así, pero no sabíamos si, si era de algo malo o así. Ajá. Oye, ¿nunca te agarró la policía por andarse metiendo a las casas así? Sí, 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 como, en varios videos, en varias ocasiones, como dos o tres nomás. Sí. Por ejemplo, te cuento la del 24 horas, que hice 24 horas en el topo, recién, en la casa de aquí del topo, recién cuando lo remodelaron, que decían, no, pues vamos a hacer, vamos a hacer lo museo, y que es el que abierto al público, y pues yo dije, no, pues vamos a hacer un 24 horas ahí, me metí por una ventana y todo, yo cuando lo vi, pues estaba bien arregladito, no estaba grafiteado ni nada, estaba ya como que cuidado, sí, como que si iban a hacer el museo, y ahí cuenta los dos, cinco minutos, que, que todo ese rollo ya estaba como que lleno de patrullas, no sé si alguien me vio, o si esa cosa tenía ascensores, o quién sabe, pero, hay cuenta de esa vez, me acuerdo que no fui solo, fui con un compa, sí, y, hay cuenta, se metieron los polis también por la ventana, así como nosotros, sí, sí, y un policía me acuerdo que cortó cartucho, y, y me apunta, y yo lo que hago, pues estaba grabando, estaba grabando con una GoPro, y lo empiezo a grabar, de que, tampoco me apute, porque estamos grabando, o sea, no, no estamos haciendo nada malo, tranquilo, que no sé qué, no, ya valieron, que eso, que no sé qué, y hasta me acuerdo que ya nos sacó el vato, así bien enojado, nos sacó él y otro policía, y, y luego ya de que me dice, vas a borrar ese video ahorita, me agarró la cámara, y como que la batalló, y sí me lo borró, donde me estaba apuntando, y luego ya le digo, no, calma la va, aquí yo siempre grabo, y, y así en ese entonces, creo, ya estaba viviendo en la granja sanitaria, le digo, yo vivo allá en la granja, grabo con otros compas allá, que no sé qué, y luego dice otro, ah, grabas allá, con aquellos vatos también, no, pues, pues nomás de perdido, danos algo, y ya, pues así fue como que me zafé de ahí, y cuánto le diste, me pidió un acuerdo, dos mil quinientos, ah, pero eso sí, me acuerdo que tenía en mi mochila unas cosas, unos Airports, y otras cosillas, y me lo, me lo quitaron, ¿y hiciste dos mil quinientos? y dos, dos mil quinientos, y no, me decían, si no te vamos a llevar a la demarcación, y de ahí a ver dónde, a lo mejor ahorita te llevan, al penal o algo, no, pinches poli, bueno, un saludo, a los buenos policías, a los malos, no, eh, bueno, y, pero nunca te han, te han llevado a barandilla, ni nada, no, no, te, no, oye, a ver, ah, veinticuatro horas en el metro, ese sí, ese estuvo bien bueno, y, ese sí, ese sí, ese veinticuatro horas en el metro, y ya casi estuve a punto de lograrlo, y me descubrieron ya el último, y me lo descubrieron en la estación Zaragoza, y fue porque me pasó así un, un vagón, y, pues como que el vato goció por el radio, de que no, hay un vato metido aquí en la madrugada, y estando cerrado, a ver, vamos a irnos por pasos con ese video, creo que a mí fue el que más me llamó la atención, ¿cómo te metiste? ¿en qué estación le caminaste? Pues yo empecé a hacer ese video, creo que desde la, del mediodía, más o menos, va, desde la mañana, del mediodía, no recuerdo bien, y empecé grabando de la estación Felipzú Gómez, y luego me movía así a la Expo, la Arduda de Tejada, en todas las estaciones, haciendo cosas, luego me fui para Cuauhtémoc, y ahí en Cuauhtémoc, que no queda, hay una cafetería, y todo ese rollo, y baños, y todo, pues ahí comía, y compraban el odzo, iba al baño ahí, y luego ya, me da a los rondines, ¿no? Pues vamos a las otras estaciones, y hasta que, se da la noche, y así, empiezo a buscar las estaciones, ay, ¿dónde me esconderé? Me voy para Felipzú Gómez, empiezo a buscar, ¿dónde estará chido para esconderme? Y no me veo, porque veo guardias, y no, estos vatos, veo las cámaras, ¿dónde hay puntos ciegos? Y así ando, no, me voy para, para Padre Mier, no, hombre, por aquí no se puede, no, a la meda, y ya, de cuenta, sí andaba por varias estaciones, hasta que me voy a Zaragoza, y lo veo como que más grande, y luego digo, como que aquí está bueno, para esconderme, ahí vi un pasillo, como que puerta de emergencia, y dije, me voy a meter ahí, a ver qué encuentro, me metí, luego ya salí como en un pasillo, donde no hay nada, hay otra puerta, y sales como que para, tipo para arriba, pero estaba cerrado en ese entonces, como que estaba cerrado, luego dije, no, pues ahí me voy a quedar, y ya, total, me quedé ahí, toda la madrugada, de cuenta, como en la madrugada, como eso, hasta las tres, tres y medio, por ahí, y luego dije, vamos a ponerle jugo al, al video, como ir caminando ahorita, en la madrugada, de la estación Zaragoza, a la estación, creo que era, esta, la nueva, que estaban haciendo, Santa Lucía, o no sé cuál era, y no me acordaba, que era el puente así, pero yo iba caminando por las vías, ya iba abajo otra vez así, por las vías caminando, en eso, veo que viene un vagón, y pues yo ya no alcanzaba a cruzar, dije, no, pues donde me meto, vi un hueco, y lo primero que hice fue meterme, y empiezo a grabar, donde me está pasando así, y luego ya total, de que me salgo así, bien paniqueado, de que no hombre, o sea, estaba como que, así asustado, no sé, de que no me pudo ver, matado, atropellado, o yo qué sé, o sea, imagínate, iba bien rápido ese rollo, y luego ya salgo así, de que bien asustado, y luego dije yo, no, pues vamos a seguir, no hombre, en eso veo que viene otro, y dije, no hombre, ya mejor así, vámonos, y ese que venía, venía como que lento, y me alcanzó a ver, y fue el que, boció por el radio, de que no hombre, hay un vato metido, yo supongo, y ya creo que, para ese entonces, ya eran como las cuatro y media, más o menos, ya como a esa hora, más o menos, o sea que no quedaba en el metro, como cuatro y media, cinco, y dije yo, no, me llevaron los parrillo, me fui para el pasillo, de puertas de emergencia, mi idea era salirme por ahí, y dije, ya va a estar abierto, si ya estaba abierto, y en eso que, que subo, estaban policías ahí ya esperando, que te dijeron, vengase para acá, ya valiste que eso, y luego ya me bajan para abajo, o me dicen, no, que estás, que estás haciendo, me checan los videos, pero no les supimos mover ahí a la, a la cámara, así que no me los borraron, no pudieron borrarlos, y ya, esos vatos, me acuerdo que si me llevaron a la demarcación, de la, a la MEI, no recuerdo si a la MEI, o a las, o a zona norte acá, ajá, pero esa vez si me acuerdo que si, si me metieron, y ahí pues le hablé a un, un, una amiga, un amigo, no me acuerdo, para que viniera a pagarme la, la multa, la multa, y ya llegó como a las, tres, tres horas más o menos, y ya, ya llegó, y ya, ya salí, ya salí casi que, con los tenis sin cintas, y así yo, que no, no manches, oye, y ese video también pegó, no, si, ese video, lo bueno que, que si pegó, si, te la rifaste bien, bien machín, bueno, pues este es un pequeño resumen de Jesus Rod, este, te voy a ser sincero, yo, pues tengo un poquito en YouTube, en, en, finales de, de enero cumplo un año, este, pero yo veía en YouTube, más que nada en Facebook, veía, donde está Jesus Rod, y si no salía tu foto, y yo decía, pues quien es este vato, y te buscaba, te lo juro, en el buscador de Facebook, pero no me salía nada, güey, nada, o sea, no me salía nada, entonces, pues dije, no, pues quien sabe, pues se me olvidó, verdad, se me pasó el tiempo, se me olvidó, hasta ahorita que apareces, que, eh, salió Jesus Rod, estaba, estaba en el penal de Apodaca, y ahí es cuando la gente, me empecé a etiquetar ahí, este, tu nombre, en mis publicaciones, y es donde ya, te empiezo a buscar en YouTube, ya sabiendo más del tema de redes, y ya veo que haces contenido, entonces, pues ya sé que estuviste en el, en el penal de Apodaca, vamos a entrar ahora sí, que a lo fuerte de tu historia, porque pues creo que es un trago demasiado muy amargo, para cualquier persona estar, en un centro de reinserción, cuando no has cometido ningún delito, en este caso, Jesus, me comentas que fue una exnovia tuya, la que te inventó este delito, cuéntame tú, qué pasó esa noche, o ese día, que te inventan el delito, mira, pues te voy a contar, de cuenta, cómo fue que, que supe yo que iba a estar, como que, demandado, cómo fue Eva, porque de cuenta, cuando yo andaba con esa chava, yo la conocí ahí en la colonia, en la granja sanitaria, Valle de Santa Lucía, no sé cómo lo conozcan, yo estaba viviendo allá, con un amigo que, que le dicen Pepito, y con su abuelita, que me rentaba en la casa, de la parte de adelante, estábamos viviendo los tres juntos ahí, y de cuenta, pues esa chava era mi novia, y todo, hasta que una vez me engañó, pues la terminé, y supuestamente habíamos quedado bien, y de cuenta, como esa chava, era prima de un amigo mío, que, que me invitaba a carnes asadas, y así todos vinieron en la misma casa, y una vez me invitó, y así, como que le caló, porque le dijo la chava a su primo, ¿por qué lo invitas? y yo lo acabo de terminar, no lo quiero ver aquí, que no sé qué, lo que contestó su primo, fue de que, no, pues es mi compa, yo lo conozco de antes, que tú, lo que hayan tenido, es punto de aparte, así que tira al león, y el chava como que se, agarró como que coraje, o yo que se va, y luego le dijo, y luego nos dijo, Mako, que ahí estábamos, yo, eh, otros chavos, su, una, una morra, y creo que otro, otro chavo, éramos como tres personas, aparte de, de yo, de mí, no, entonces lo voy a decir, dice, mi exnovia, no, entonces, lo voy a decir a mi mamá, que lo demande, que, que me quiso golpear, o violar, o a ver qué le digo, va, pero, yo lo voy a decir, que no sé qué, ay, esa vez, nos quedamos así, de que, aches, qué rollo, yo me quedé así, y luego le digo, a su primo, no, pues, qué onda, o sea, qué rollo con tu, con tu prima, sí, ah, tú, tú tiras al león, está loca, que no sé qué, no, está bien, yo dije, no, pues, ha de ser puro cotorreo, a lo mejor por enojo, impulsivo, o algo así, va, no, y me acuerdo que en ese, ese mismo día, en esa noche, llegó, un vato con el que me engañó la morra, lo ve llegar su primo, y, y, pues, su primo se enoja, me acuerdo que estamos en el segundo, en el segundo piso, en la terracita, y su primo, pues, le dio coraje, y quería como que yo creo golpearlo, yo que se va, sí, lo bajó, y, pues, el vato no se salió del carro, se paniqueó, y salieron sus tías, hacer desmadre, y de qué, déjalo, que no sé qué, no se peleen, y ahí fue donde empezó a gritar, más la morra esta, mi exnovia, empezó a decir de que, ah, es que, papá, ¿qué te pones así tú? Que no sé qué, o sea, diciéndole a su primo, sí, nomás, defendiéndolo a él, que no sé qué, si, si él me quiso violar, golpear, que no sé qué, empezó a decir ya enfrente, ahí en la calle, estamos en la calle, enfrente de sus tías, de su mamá, y se hizo ahí un despapá, y total, nos fuimos, ya de cuenta para casa de la novia, de ese, de ese amigo, sí, y, y ya de que, ahí supuestamente ya, estamos así con, ya estaba, de cuenta la amenaza, ya estábamos sacados de onda, yo ya estaba sacado de onda, también, sí, y me acuerdo que también para ese entonces, yo ya había regresado con otra novia, que antes, hace tiempo fue mi novia, que es la que tengo ahorita recientemente, y, como yo había, también subido fotos y todo eso, con, con mi novia, también me acuerdo que mi exnovia, le mandó mensajes a ella, diciéndole, no, me ahorita vino, o sea, ese mismo día, te estoy contando, le dijo, a mi novia la de ahorita, no, ahorita vino, el Jesus, vino a verme a mí, que no sé qué, que quiere tener intimidad conmigo, que no sé qué, acá para hacer enojar a mi novia, y, pues, ya como mi novia le contestó más, no le creyó, y también agarró coraje, como que despecho, y ahí fue donde, pues, se fue dando más amenazas, de que, no, pues, toma, te demanda, que no sé qué, y ya total, así quedó, yo le dije a mi familia, al día siguiente, días, días, siguientes, fui allá, acá derecha con mi familia, le dije a mi hermano, y así, y ya de cuenta, mi mamá y mi hermano, el mayor, quisimos ir a hablar con la señora, la mamá de mi ex novia, allá en la granja, y, no, no se prestaron, como que para, para, no sé, explicar bien las cosas, y, pues, arreglar entre arriba, pues, pues, no era nada, nada de lo que yo había hecho, algo así, de lo que decía, y, total, no, no quiso la señora, me acuerdo que batallamos bastante, como una, dos, dos horas más o menos, hablando con ellos, y según la señora nomás dijo, no, pues, sí, voy a hablar para que retiren la demanda, y, ya, total, pues, ese día, mi mamá y mi familia, mis hermanos estaban ahí, donde yo estaba rentando, diciéndome, no, pues, vámonos a caerita, no vaya a ser que no la quiten la demanda, y, vayan a venir aquí, a talonearte, o quererte llevar, o algo así, y, yo me acuerdo que dije, no, aquí estoy bien, ya, no creo que metan la demanda, y, no quise escuchar yo, y, así, me aferré mucho, y, mi familia, me acuerdo que en ese momento batalló bastante, porque, yo andaba de terco, queriéndome quedar ahí, y, me decían, no, vámonos, vámonos, no, yo andaba de terco, no, aquí me quiero quedar, no, no, ya no va a pasar nada, y, así, ya, total, pues, se fueron, así, bien aguitados, y, yo me quedé ahí, después como que me empecé a sentir mal, así, tristecido, y, así, y, pues, pasó, pasaban los días, semanas, hasta que se completó el mes, un día en la, en la mañana, ya te hablo del día ese, en el que van a, a detener, ah, no, antes de eso, me compreaban, dos semanas, dos semanas antes de, lo que te estoy platicando, de cuando me detienen, va uno de fiscalía a comprobar mi domicilio, sí, a identificarte, sí, y, luego, pues, nomás de que, si vivía ahí, no, está bien, y, ahí fue donde yo dije, ala, no, ubicarte, sí, identificar tu ubicación, sí, dije, no, pues, entonces la cosa va en serio, y, ahí fue donde me empecé a preocupar, y, dije, no, pues, sí, vámonos para acá dereita, pero no me fui, me acuerdo que dije, no, pues, vamos a ver qué rollo, ahí, nomás lo que hice, fui a asesorarme con un abogado, y, ya nomás me, me dijo, no, si no te ha llegado notificación de demanda, o así, no te preocupes, pero, al igual, si tienes mucho, si quieres ir a checar bien, vamos al poder judicial, y checamos si hay algo en tu contra, porque a veces no salen notificaciones, y, ya, total, así quedó, le dije, no, pues, está bien, voy a ver, y, ya, pasaban los días, ahora sí, y el abogado ese que tenía antes, mandándome mensajes, o llamándome, hey, Jesus, ¿qué te han dicho? hey, Jesus, no te ha llegado notificación, hey, Jesus, si no te ha llegado nada, como que ya vamos a checar, porque no vaya a ser que te llegue la voladora, la voladora me refiero a que lleguen por mí, sí, 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 y me lleven allá, y luego, de que no le hice caso, yo, pues, seguía grabando en lo mío, así, natural, dije yo, no, pues, nada, nada, te me va, así yo, bien confiado, y luego, ya, total, ahora sí, te hablo del día ese en que me detienen, yo andaba en, editando toda la madrugada, el, un video, y veo que ya amanece, que es de la mañana, y, dije yo, no, pues, voy a ir a comprar algo de comer, a cortarme el pelo, y el banco, ya voy, salgo, y luego ya regreso otra vez, entro a mi cuadra, donde yo estaba viviendo, sí, ahí en la granja, y luego, enfrente de, de donde yo estaba viviendo, hay una tienda, y, me acuerdo que yo, ya llego ahí, a donde yo estaba viviendo, hay un portón, y yo ya estaba abriendo, y en eso que escucho que alguien viene corriendo, así, espaldas de mi volteo, y son dos, dos de esos, de los que, ministeriales, de los que te llevan para allá, y luego, nomás me agarren, o me dicen, no, de que, traes una, una orden de aprehensión, va, no me dicen ni por qué, ni de quién, ni nada, y, y así va, ya nomás me agarren, me esposan, y, y ya no alcancé ni a abrir, ni a gritarle a, a Pepito, ni, ni nada, va, y ya me acuerdo que me llevan caminando como a dos, tres cuadras que tenían estacionado un charger, yo creo, ya me estaban como que taloneando o algo, y luego ya, de ahí me llevan a Gonzalitos, a lo de las huellas, a lo de preguntas, y cosillas de ahí, en Gonzalitos, entonces yo creo duramos dos, dos horas o un medio, o por ahí más o menos. ¿Qué te preguntaban en Gonzalitos, tú y sus? No tanto, fíjate que no tanto, se me hizo bien raro que, de cuenta me llevaron a Gonzalitos, llegamos como que, no me metieron a celdas ni nada, o sea, yo, yo de hecho no sabía que era Gonzalitos, yo nomás, yo nomás, ni, ni siquiera me dijeron que a dónde íbamos, nomás me llevaron, me subieron al charger, y, vi que llevamos como a un edificio, y yo, achi, es que será aquí, y luego ya entramos, me meten como a unas oficinas, y ahí me sientan, al lado de una oficina, o en un escritorio, veo que hay una computadora, con mi Instagram abierto, y, con mi canal de YouTube, y así, y yo me saco, y le digo, achi, es que será esto una broma, o que a lo mejor, y luego me acuerdo que, ahí no, todavía no me preguntaban nada, nomás me decían, me dieron unas hojas, y luego me dijeron, mira, pon tus huellas, y ya, y luego, nomás me dijeron, y yo, espérate, un rato ahí, que ahorita, ya nos vamos, no me decían, ni para dónde, ni nada, también yo bien sacado de onda acá, y no me dejaron, ni hablar por teléfono, me acuerdo que, creo que por un descuido de ellos, sí alcancé yo, como que a mandar unos mensajes, a mi novia, a mi hermano, y a mi abogado, este, el que me estaba mandando esos mensajes, de que, ah, me detuvieron, le mandé mi ubicación, y fue donde él me dijo, que estaba en un lugar, que le dicen, guansalitos, algo así, y luego ya total, ya me dicen, no, pues ya vámonos, y ya de cuenta, salimos, y luego me, ya de cuenta, no sé, agarran, no sé por dónde, y llegamos ahí al penal, y dicen, no, pues ya llegamos aquí al penal, ya puedo acá, y yo, achis, ¿cómo? O sea, pues qué onda, yo qué iba, yo qué hice, ya he perdido, díganme qué onda, va, no, pues aquí, ¿a poco no sabes por qué vienes o qué? No, pues, no es por algo grave o no, un delito no cualquiera, o sea, el delito que traes no cualquiera, va, ya nomás te vamos a dejar nosotros aquí, nomás es nuestra tarea, va, que no sé qué, yo ya así, de que bien paniqueado, de que no, hombre, qué onda, eso fue el 27 de junio del 2022, el año pasado, sí, y llegamos ahí al penal como eso de las 6 de la tarde, de las 6, 7 de la tarde más o menos, ya estaba como que tipo oscureciendo, no recuerdo que todavía era de día, pero ya se veía como que iba a oscurecer, luego ya total, entro al penal, me meten, me quitan la ropa, el celular, la cartera, mis tarjetas, un reloj, unas cadenas que tenía, y me quitan la ropa, y luego me dicen, mira, ponte esta camisa blanca, este pantalón gris, este pants gris, ya me lo pongo, y luego me dicen, no, pues espérate un rato ahí, eran como unas celditas chiquitas ahí, más o menos en la entrada del penal de Apodaca, sí, vamos a, me dicen, vamos a ahorita meterte a una cabina de la voz, y a hacerte unas preguntas, medirte, pesarte, y todo eso, oye, y Susi, ¿y tú qué sentías, güey, qué sientes en tu mente, qué estaba pasando? Me hallé mi mente, ¿qué rayos yo estoy haciendo aquí o qué? O sea, ya me habían dicho el delito, pero también decía yo, achis, ¿cuándo lo hice? O sea, y ya nomás me acordé que tenía la amenaza esa de mi ex novia, y dije yo, no, hombre, sí se pasó el dance, o sea, y cómo es posible que me traigan acá sin tener alguna prueba, alguna de que haya hecho yo eso, era lo que me pasaba por la mente, muchas cosas, pensando en mi familia, en mi novia la reciente, y en mi mamá, y así, porque pues estaba desesperado, no había hablado con nadie, ni tras nadie de mi familia, y me acuerdo que ese día sí estaba súper desesperado, se me estaba haciendo eterno, eterno, bien machín, y como, me acuerdo que esa vez que me dijeron, no, pues espérate aquí, estaba en una celda tipo, yo creo, del tamaño de esta mesa, dos veces, ¿sabes cuántas? O sea, es un lugar súper chiquititito, y yo no estaba acostumbrado, tampoco hacía, de cuenta, no sé si traía, ¿cómo se dice? Claustrofobia, o algo, Claustrofobia, y yo me desesperé bien machín, me desesperé bien machín, que me ponía a pensar muchas cosas, de que no hombre, qué onda, y empecé a pensar también cosas allá de, por ejemplo, de lo que se ve en las películas, y todo eso, dije yo, no hombre, ahorita que me metan acá adentro, a ver cómo me va, yo tenía, era mi miedo, luego ya me dicen, no, pues te vamos a pasar al área de COC, donde va llegando la gente, que no sé qué, y ya me pasan con otros, otros cinco, otras cinco personas más, me pasan a COC, ahí, al área de ahí, y luego van preguntando, tú, ¿por qué delito vienes? Ahí entre los mismos, Se preguntan. Sí, entre los mismos, porque eso, no preguntan los policías, ni nada, pero yo no sabía qué rollo, yo pensé que si era parte de, tenían una libreta y una pluma, va, yo me acuerdo, no, pues decían, no, delito contra la salud, no, por robo, no, por violencia familiar, dice un vato, y luego le dicen, no, tú pásala allá en la esquina, ahorita, ahorita te arreglamos, y yo, pues yo todavía no sabía, a qué se referían con eso, yo dije, no, pues a lo mejor, no sé, a ver qué onda, y luego ya, yo paso, y luego ya digo, no, pues, no, pues por violación, no, nunca debí decir, decir eso, a tu, porque, cuando te dije eso, yo bien asustado, de que, no, hombre, que digo, si miento, yo antes diciendo, antes de decir eso, yo pensando, si miento, no sé si me había peor, si digo, no sé si vaya, yo literalmente no sabía qué hacer, literal, no, estaba perdido completamente, dije, no, pues vengo por esto, ay, que me dice, no, tú, pásale en corto allá, en la esquina ahorita, ahorita te, estamos a un, un verguizón, que no sé qué, entre varios, y no sé qué, y yo, a la madre, cómo, y luego ya tenían uno ahí, golpeando, yo me acuerdo, y así iba, que le habían quitado su camisa, y así iba, luego ya pasó yo, ya de cuenta, me acuerdo que no te golpean en la cara, ni en los brazos, ni nada, nomás en el estómago, para que no se note, porque son los mismos reos, y ya de cuenta, si me alcanzaron a pegar dos o tres, y si habían muchos, así ya como que, me acuerdo, haciendo su turno, o así, ya hasta con, unos ahí, con, con palos de escoba, no sé qué iban a hacer, y luego ya hasta que en eso, a lo lejos, se mira un vato, que dice, eh, tienen, tienen alión, ese morro, ese morro graba videos, y no creo que se haya metido en un pedo, que no sé qué, ese vato yo lo, yo lo ubico, que no sé qué va, y luego todos se quedan así como que paniqueados, de que haches, pues quién eres tú, me dicen, me empiezan a hacer preguntas, quién te juntas, o qué haces, o qué, y ahí empiezo a decir, no, pues yo estoy trabajando, yo trabajo en Televisa, yo hago, traigo mi canal, empiezo también como a cacharolear, para que me ayude también un poco, me junto con, estos de la granja, unos gordos, que no sé qué, luego empiezan a decir, no hombre, tírenlo alión, porque este vato no se mete en rollos, y los va a poner, y luego ya, y total, pues como que se paniquearon, y ya todos se hicieron en su rollo, y a cada quien agarró su rollo, no, una disculpa, pues en ese, entonces ya me habían robado los tenis, un dinero que me dejaron meter, que no era mucho, eran como 200 pesos, pero me lo quitaron, y los tenis no me los regresaron, me los quitaron, y me dijeron unos feos. Eh, Jesus, pero pues tú nunca habías aventado, me dijeron que nunca te se vean todo un tirón acá, yo sí. Eh, ay, no me acuerdo, nomás en la prepa creo. Sí, pero entrar al, hay que te digan eso, tú que, o sea, puro miedo, compadre. No, sí, o sea, sí, y luego más ahí, o sea, en la cárcel, en el penal, ahí, no, hombre, sí, porque me lo imaginaba así, de, de películas, y, sí, habían unos, o sea, de cuentas, EOC era tipo así como, habían literas tipo que se les llama bunkers, y era un cuarto grande tipo así como en la serie del juego de calamar, como en el primer nivel, un chorro, sí, y, pues todos estaban ahí amontonados en la esquina, y si ya venían unos vatos y si bien, ah, entonces así como que acá, y así va, y ahí sí como que se traían a los que más daban miedo, yo creo, para su hundar miedo, y yo no sabía cómo estaba el rollo. Ah, pero sí tienes miedo. No, sí, sí tenía miedo, pero si hubiera sabido cómo se manejaban ellos antes, o sea, si hubiera estado ahí, dije yo, hubiera dicho yo, no, pues, nada que ver, porque ya después como que los vatos empezaron a cambiar, y así de, ya no hacían ya después eso, pero. Y sus, ¿cómo fue esa primera noche? Ah, hombre, esa noche, de hecho casi no, no dormí, creo que no dormía, y tenía un chorro de sueño, porque como te comentaba, el día que me agarraron, no dormí en toda la madrugada por andar editando. Sí. Y esa vez ya estaba así como que, ah, quedándome a dormir, pero cerraba tantito los ojos y despertaba así por, viendo alrededor de mí, de que nadie estuviera cerca de mí, yo ya estaba en un bunk ahí acostado, hombre, no podía dormir de que, nomás ahí cuidándome ahí de que. Sí. No podía dormir y, y pues aparte, como ya me habían robado los tenis también acá bien bruscamente, y ya estaba como que panicheado, así de que, no, menos manches. Luego pasaban también lista cada rato de los que van llegando, lista cada rato, y eso también como que me mantenía despierto, de que, no, menos manches, me acuerdo que, no dormí esa noche, no dormí, y hasta que el día siguiente conocí a otros dos, que como que empecé ahí como que, contorrearme con ellos, luego ellos me decían, no, pues vamos a turnarnos, y pues para no tener fallas, nos quedamos dormidos, y uno se turna, y así va, Todo dormido. Sí, ahí como que haciendo equipo, y luego ya cuenta, pues así fue como que, empecé como que a dormir un poco, aunque también me daba desconfianza, pues no confiaba en nadie ahí. Sí. Y como que ya me llegaba a dormir una media hora, una hora o así, pero también así me despertaba así, a la madre, y no podía creer, yo viendo a todos los demás, viendo dónde andaban, decía yo, no puedo creer que yo esté aquí, o sea, hablaba conmigo mismo, hablaba con Dios, hombre, no manches, y luego desesperaba, al no poder hablar con mi familia, no sabía nada, y hasta el tercer día, o creo que ese mismo día, el segundo, tuve una audiencia, me hablaron, no, de que vas a audiencia, va, luego ya me conectan, en la sala de audiencias, en una pantalla, con una web de oficio, y yo me saco de onda, chis, qué onda, y luego ya la web de oficio, me dice, oye, está aquí tu mamá, que no sé qué, si me dejaron hablar un poco con mi mamá, ahí salió. ¿Cómo fue hablar con tu mamá? ¿Qué le dediqué? ¿Qué fueron las primeras palabras que hablaste con ella? Mi mamá la veo, y me marcó que yo hasta quería llorar, y, y, así como que, no hombre, no manches, mi mamá bien preocupada, porque pues ya está, ya está grande, tiene unos 55, más o menos, 55 años, y a mi mamá así bien preocupada, de que, no hombre, hijo, ahorita estamos haciendo todo lo posible, vas a ver que te voy a ayudar a salir de ahí, y yo no voy a descansar hasta que, que salgas de ahí, que no sé qué, y diciéndome así un montón de cosas, y yo de que, no hombre, no, no sé, yo estaba como que tipo, en shock, o no sé cómo decirlo, pero estaba así como que, tristezón, aguitado, sí, y, y así ya nomás me dijeron, fue poquito breve lo que hablé con mi mamá, porque me dijeron, no, ya va a empezar la audiencia, ya no nos pueden dar más chance de que esté tu mamá, no está bien, eso fue por video llamada, luego ya empieza la audiencia, la lleva a cabo el abogado de oficio, no, no más, lo único que pasa en esa audiencia, es que dijo de que no, pues, no más lo voy a, voy a hacer cambio de abogado, revocación, porque van a contratar a uno particular, y así va, no, está bien, sí, y ya total, se acabó la audiencia, y, no más fue para eso, ya en el segundo, tercer, día, creo, no, cuarto día, ya me hablan otra vez, y, ya era con mi abogado, este uno que tenía particular, ¿cuánto duraste en COC? En COC duré 15 días, 15 días, ok, bueno, y luego ya te asignan tu abogado particular, sí, luego ya me, sí, me ponen mi abogado particular, pero como que ese dato no le movió tan bien tanto, me quería cambiar el delito, para salir en ese momento con firmas, pero no pudo, y hizo que me vincularan a, a proceso de investigación, y fue donde, yo no sabía, no entendía ni qué, yo no sabía qué rollo, yo pensé que ya me iba o así, ya que me dice, no, de que vinculado a proceso de investigación durante cuatro meses, yo me quedé, ¿cómo? ¿cómo? no, hombre, no, puede ser, ya regresé, así, ya se o se viene aguitado, y así, de que hoy en la madrugada, que me, que nos despiertan, no, ya los vamos a mandar para población, porque ustedes son vinculados a proceso, puta, y luego tú, no, otro sustote, no, ahorita me voy a ir en frío allá adentro, yo pensando, a ver cómo es, y si nos metían miedo, no, hombre, allá adentro, ni crean que es como aquí, está peor, entonces va a ir peor, metiéndonos miedo, sí, no, hombre, no manches, luego ya de que, nos llevan a una, a un pasillo, solo, no había nadie en las celdas, o sea, nos, nos movieron a muchos esa vez, va, no había nadie, nos meten, nos seleccionan así por celda, nos meten como unos 15 por celda, y no había nadie, lo bueno que me tocó ya con unos que, más o menos estaban cotorreando durante esos 15 días, va, ya tenía como que algo un poquito más de, de confianza, entre comillas, y luego, y luego pues ya, ya estamos ahí, ya entramos ahí al área de alfa, si se llama, donde están los procesados en investigación, que también nos los sentencien, y ahí ya duré, ya tuve más audiencias, cancelaban, y decían, no, cinco meses más, un mes más, dos meses más, ¿qué pasaba por tu mente en eso? En esos de que cada que. Me agüita, machino, había días festivos, de que cae día festivo, este día no se puede, dos meses más, y así, así se la llevaban bien largo. Con todo respeto para los jueces magistrados, o sea, les pagan bastante como para que descansen un chingo de días, porque en diciembre no jalan todo el mes. Bueno, oye, y si usted quiere hacer una pregunta, cuando ya estabas en COC, pues ya tenías visita, me imagino. No, hasta llegar a alfa. Ok, ¿cómo fue ese primer día de visita, carnal? ¿Cómo fue volver a sentir los brazos de tu mamá, güey? ¿Cómo fue abrazar a tu mamá? ¿Cómo fue verla con tus propios ojos? Pues, hay cuenta, ahí cuando llego a alfa, me dicen, no, aquí ya vas a tener visita, me reciben como que un poco, un poco, está un poco mejor, ¿no? Como de COC, va, y luego me dicen, no, aquí la visita va a ser el jueves. No, está bien, va, y ya va a ser este jueves, y así va, y hay teléfonos en el patio, donde puedes salir tres veces por semana, lunes, miércoles, y viernes. Y luego ya de que, pues yo no tenía saldo, me presto un vato, o saldo, y le llamo a mi mamá, de los teléfonos del patio, luego ya me reporto ahí con mi mamá, y luego me dice, mi mamá, no hombre, ya sé que tienes, que te movieron allá, y que tienes visita tal día, y voy a andar con tus hermanos, y así va, luego ya se llega el día, y yo ya, ya quería, ya nada bien desesperado, mínimo ya quería que llegara ese día, para ver a mi familia, y ver qué onda, ya se llega el día en la mañana, así bien temprano, y ya me hablan, de que no, tienes visita, como eso de las siete de la mañana, ocho de la mañana, a primera hora, luego luego, te digo una boletita, no tienes visita, no, yo bien contento, bien feliz ahí, sí, sí, luego ya, ya llego, luego hacía, ya estamos ahí, haciendo fila, en el área familiar, veo que ya de lejos, viene mi, mi mamá, mi hermana, mis hermanas, luego, luego lloraron, y pues yo también, y nos abrazamos, y así iba, y no podíamos creer, que estuviera yo ahí, y sí fue algo, algo fuerte, eso sí, creo que sí fue una de las cosas, que dije yo, ay no hombre, no manches, si está canijo, y, no, sí, sentí feo, y, eres, eres un, un chavo bien alegre, te puedo ver, que eres muy alegre, que a pesar, de, haber estado en ese, infierno, lo cuentas como, con una pequeña sonrisa, pero, no a veces, es como de nervios, fíjate, lo haces, eso, eso lo haces como, para proteger tus sentimientos tristes, y te puedo entender en eso hermano, porque pues está cabrón llorar en todo lado, sí, este, pero te, te admiro mucho, güey, ese, esa, esa fortaleza, y, y a ver pues sígame contando, cómo fue esa visita, que hablaste con tu jefecita, pues ya me acuerdo que ahí estábamos hablando del abogado, de, de cómo iban a ser las cosas, de cuándo ya era la próxima fecha, que no sé qué, y creo que en ese entonces me acuerdo que, ya me había dicho, ah, te vamos a cambiar el abogado, porque tu novia, nos recomendó un abogado, de verdad, algo así, y, y pues a la cuenta me lo cambiaron, y así, ya ese abogado como que nos estaba ayudando más, ya porque como que era tipo familiar, y así, nos estaba ayudando más, y ya de cuenta ya, que me dice, no, pues, yo te voy a ayudar para que salgas en el juicio, nomás que va a ser, te tienes que esperar tantos meses, que no sé qué, más meses, sí, yo así de que, nada, me viene, me viene aguitado, luego pues ya total, si llega el día del juicio, me lo alargaron mucho, se canceló varias veces, y ya de cuenta total, me lo pusieron el junio de este, de este año, me lo pusieron el día 7 de junio, creo, o creo que el 3 de junio, sí, el 3 de junio, me lo pusieron en el primer juicio, se llevó a cabo, me sacaron del penal, me trasladaron para acá, para el topo, en el poder judicial, ahí se llevó a cabo físicamente, con mis abogados, y pues el juez, y los demás licenciados, estaban por videollamada, y, me acuerdo que, en ese juicio, duró mucho, duró como de, unas 6 horas, y nomás estaban como que hablando, de cómo pasaron los hechos, de, de, todo ese rollo, estaba la parte afectada, si estaba la parte afectada, en ese entonces, en ese juicio, ay, no recuerdo, ah no, en ese juicio, sí, sí estaba, su mamá, y sí, sí, estaba ella también, como me acuerdo que, que en ese juicio, dio cuenta la parte afectada, cuando hicieron un receso, porque aquí no quedan en recesos, hacen un receso, y luego, ya regresamos del receso, y luego, lo primero que ve el juez, es que no están conectadas, y luego pregunta, al juez, a los licenciados, no sé quiénes, no sé si fiscales, o ministeriales, el, ministerio público, ministerio público, le pregunta al juez, al ministerio público, dónde está la afectada, y luego le dice, no, es que se sintió indispuesta, y no quiso continuar, y se retiró, y luego le dice el juez, y por qué no me dijo desde antes, que no sé qué, pues vamos a fijar otra fecha, que no sé qué, y luego ya me ponen, otra fecha, en una semana, se llega la semana, ese juicio, otra vez me sacan del penal, me trasladan acá al topo, el poder judicial, para llevar a cabo ahí, va, otra cosa, que antes de contarte, lo que te estoy diciendo, en el juicio, ahí en el topo, todos me estaban esperando, o sea, porque se supone que ya iba a salir, y ahí en ese primer juicio, me habían dicho mis abogados, pero se alargó, y eso, y me estaban esperando mi familia, mi novia, unos cuantos amigos, allá afuera en el topo, y ya, y bueno, hay cuenta, se llega el segundo juicio, y lo que pasa ahí, es que no se presenta, la afectada, mi novia, nomás se presentó su mamá, como su mamá, y, y como que si la tomaron en cuenta, la palabra de ella, de que no, yo si quiero que prosigan, que no sé qué, porque le preguntaron, que dónde estaba la afectada, no, de que no quiso venir, pero no sé qué tanto, y todavía diciendo, que no quiso ir, y el juez, pues como que le hizo caso, a la señora, lo di a la señora, no, pues yo si quiero que prosigan, hasta donde se pueda, no, está bien, y ya de cuenta, ahí empezaron ahora sí, los alevatos, y todo ese rollo, y así, ya, dicen, no, un receso, para tomar la decisión, regresamos del, se regresa del receso, nos conectamos todos, y luego ahora sí, de que no, ya tomamos una decisión, y que me dicen, no, pues sentenciado, nueve años, con, no sé qué tanto, de reparación de daño, y, y ya, yo me quedo así, mis abogados también, de que qué rollo, porque nosotros, se da cuenta, en el juicio, ya habíamos, en ese juicio, habíamos mostrado pruebas, de conversaciones, de audios, donde, mi exnovia, decía, no, pues, tenía audios, y conversaciones, con primos de ella, amigos de ella, y conmigo, aclarándole, y diciéndoles, que todo lo que había dicho, era mentira, que nomás, por, por chingarme, por, por estar ahí, por despecho, por, por enojo, y así va, y ahí cuenta, y ahí cuenta, pues total, ahí cuenta, nosotros pensamos, ¿no? Pues, pues a lo mejor, ya con eso, salimos, y porque también, se presentó su primo, y, su primo, y su esposa, o sea, de los primos de ella, va, pero, atestiguará a favor de mí, sí, y, pues, si hablaron bien, o sea, si dijeron, de que, no, es que a mí me, me había contado, cómo estuvieron las cosas, que nomás lo hizo por enojo, y también mostraron las conversaciones, con, con ellos, y, nomás que batallaron bastante, también con esos testigos, batallaron bastante mis abogados, sí, y, y pues ya, total, de cuenta, me sentencien, y, ahí, no, ahí, estaba aguitado, porque también me estaban esperando, mi, mi familia, novia, y todo, no lloré, en ese momento, solamente me quedé así como que, ajá, qué onda va, o sea, me quedé como que, en shock, o, o así va, de qué rollo, así ya, no sé, me pasaban muchas cosas por la mente, me dolió más por mi mamá, por mi novia, imagino que tu mamá se destrozó totalmente, mi mamá, mi mamá, y, hasta mi mamá perdió su trabajo, y todo ese rollo, por las vueltas conmigo, y toda esa onda, y, pues ya, de cuenta total, me acuerdo que ese mismo día, nos recomiendan otro abogado, unos amigos míos, que, que graban videos, de, unos, que les dicen los gemelos Pantera, sí, un saludo para los hombres Pantera, oye, entonces te sentencian, y otra vez por el penal, ¿no? Sí, me sentencian, y de cuenta, creo que estaba ahí en el, el Poder Judicial, pues me trasladan otra vez al penal, como que ya si me hubieran dado la libre, te trasladan otra vez al penal, sí, y te dan la libre allá, y de cuenta, ya de cuenta, yendo así, al, al penal otra vez, así, de que, ya en el camino, no, me sigo aguitado, y pensando, ya llegué a la celda, y ahora sí, ahí sí, y lloré, y también ya, que le llamé a mi mamá, hasta el día siguiente, también, y luego ya, hasta que los veo otra vez en la visita, y luego me dicen, ay, vamos a cambiar el abogado, por este, que nos recomendaron tus, tus amigos, sí, licenciado Eduardo Morales, está diciendo que, que con la apelación puede salir, que todavía hay esperanza, y así, yo bien aguitado, yo ya no sabía ni qué, pues ya tenía nueve años encima, de cuenta, nueve años que, que de un delito que yo no cometí, y ya de cuenta, pues ya, total, cambiamos el abogado, hacemos el cambio de abogado, y todo ese rollo, luego nos dice, más o menos, fecha aproximada, y que supuestamente, me va a llegar, el resultado de la apelación, y así va, y luego ya, él me dijo, no, pues, no voy a meter bien la apelación, me mandó el escrito, y todo, me llevó el escrito, luego, luego, y trabajó muy rápido, él, sí trabajó muy rápido, cobra caro, pero sí trabajó rápido, y, y ahí cuenta, me dijo, no, espérate unos tres meses, más o menos, sí, después de junio, y yo, no, me dijo, Macoco me dijo, más o menos en octubre, no pasa octubre, que te hablen, no pasa, y confía en mí, que no sé qué va a salir, que vas a salir, me dijo, y yo, yo me quedé, no, a lo mejor me está, sí, me está, me está dando una esperanza, que no existe, y me está tomando feria, lo güey, y, y yo ya no le creía, nomás le dije, no, pues sí, Yisus, perdóname que te haga esta pregunta, pero, muy probablemente, tu exnovia vea todos los podcasts que tú haces, sí, cuánto te cobró ese abogado, para que ella vea, y tenga en su conciencia, todo lo que hizo, de daño en tu persona, cuánto gastaste en abogados, y cuánto le pagaste a este último, o sea, si te digo, todo lo que, todo lo que he gastado con todos los abogados, y todo el penal, uy, pues dinero que ni yo sabía que tenía, porque, pues ni tenía ese dinero, batallamos bastante con seguir haciendo eventos, que esto, que el otro, y nadie nos quería prestar, ni, ni, los que se supone que, se supone que eran mis amigos, pero yo creo, sí, como medio millón, medio millón, porque mi mamá tuvo también que vender muchas cosas, y, todos mis muebles, muebles, todo, carros, los carros de mis hermanos, y perdió su trabajo también, préstamos, que hicieron préstamos, tarjetas de crédito, todo, no podemos decir tu nombre, amiguita, pero, chingado, o sea, respeto mucho a las mujeres, o sea, qué bueno que existen las leyes que las protejan, pero, creo que la ley debería actuar, de una mejor manera, en este tipo de casos, o sea, casi estuviste a punto de perder casi, casi nueve años de tu vida, y, y, yo sé que va a ver este video, todo el daño que cometió, todo el daño que hizo, y, y, que el karma existe, que todo lo que te hizo, tarde que temprano, lo va a pagar ella y su familia, comparen, la neta, y respetos, porque, ni eso te pudo quitar tu sonrisa, carmenita, bueno, pues, continuamos con, con lo que te dice el abogado, que para octubre te habla, si, hay cuenta, pues, ya total, si llega octubre, pasa la primera semana, o así, si me, ah, en octubre, de hecho, la primera semana, si me hablan, a notificación, y pienso que es para eso, y luego ya nomás me dicen, ah, si recibimos tu, el escrito de tu apelación, nosotros te hablamos, y yo me quedo, se acabó de onda, fue lo único que me dijeron un actuario, y me quedo, se acabó de onda, ay, y me acuerdo que también le llegué a preguntar a ese actuario, más o menos, cuánto se tardan en ya darme el resultado, y luego me dijo, ah, de octubre no pasa, me dijo, no te preocupes, de octubre no pasa, y ya, es lo único que te puedo decir, y pues ya, no sé, es tu licenciado, ah, yo no sé cuándo fechas fijas, y así, y ya, de cuenta, ya pasan las semanas, y yo desesperado, de que, ah, hombre, no me hablan, yo estaba, me acuerdo que, estaba trabajando en una iglesia, me metí a trabajar en una iglesia, y ya había actividades, y todo eso, yo me metí a una iglesia, y si le pedía a tener mucho adiós, y así, y a San Juan, la Virgen, y todo, y de cuenta, ¿cómo jalabas en una iglesia, qué es esa iglesia? Era monaguillo, de hecho, hice mi primera comunión ahí, nunca la había hecho, la neta, o sea, cuéntame, ¿cómo era un día a día, ahí dentro, en ti, cómo era un día a día? De trabajo en la iglesia, de cuenta, o sea, tú te despertabas, ya estabas encanado, compadre, estabas adentro, ¿cómo era el día de Jesus Roth, dentro del penal de Apodaca? Pues, de cuenta, ya cuando me sentencian, me cambian de módulo, que se llama Bravo, que es donde están todos los sentenciados, entra otra vez mi miedo, de que, hombre, pero no, ahí sí me reciben más chido, no, ¿ocupas algo, algo, comida, ropa o algo, ahí me reciben chido, y el día a día, de cuenta, en la mañana, te levantan pasando lista, como a las ocho de la mañana, y yo ya tenía que estar, a esa hora, preparado, para salirme, a la iglesia, me dejaban salir ya, con un listado que yo tenía, de que era trabajador de la iglesia, sí, me dejaban salir, luego ya me iba a la iglesia, y ahí me quedaba, ahí comía, y todo, de cuenta, en la iglesia llegaba, yo lo que hacía, era limpiar, barrer, trapear, le ayudaba al padre, de monaguillo, me enseñaban a pasar, el cáliz, de ayudarle a repartir la, hacer la comunión, cuando está haciendo la comunión, llevaba el platillo, y todo ese rollo, me enseñaron todo eso, y ahí, tuve que hacer la tele, en la primera comunión, y todo ese rollo, va, ¿cuánto te pagaban? no, no me pagaban, ¿todo? entonces, ¿qué vivías ahí, adentro de lo que te da tu familia? sí, lo que me daba mi familia, de vez en cuando, cuando se podía, cuando había dinero, porque a veces, había veces que no, y, y así iba ahí, pues las comidas que daban ahí, pues eran caldos, caldo de pollo, caldo de reyes, o sea, ¿tú comías rancho? Rancho, sí, de hecho, sí, pues a tu gente, yo creo, ya conocen, ¿cómo era el rancho, compadre, tú comías todas las comidas del rancho? sí, ya estaba muy harto, al principio lo vi, dije, no, pues no pasa nada, comerlo al principio, sí, no, pero ya comerlo siempre, siempre, todos los días, tres veces al día, no, ya andaba bien harto, a veces había días que no comía, y si tenía dinero, pues, habían tiendas de las Polapac, que a lo mejor también ya las conocen, me compré unas galletillas, o una coca, era lo único que comían todo el día, sí, o ya así de, tenía más dinero de repente, que me mandaba mi familia, me compré para hacer lunches, y ya cuando no tenía dinero, pues sí comía ya, que, que sí tenía mucha hambre, pues comía, pero muy a fuerza. Cuéntanos, ¿cómo es el menú del rancho de Apodaca? Porque el de Topo ya, ya me lo sé, sí, y el de Apodaca, ¿cómo es? ¿Qué tan en la mañana? ¿Qué tan en la tarde? ¿Qué tan en la noche? Bueno, en la mañana, lo suelen dar como eso de las, cuatro de la mañana, más o menos, cuatro a cinco de la mañana, de la madrugada, y suelen dar a esa hora de repente huevo, con frijoles, o de repente caldos de pollo, o de repente, es que fíjate que en la madrugada yo casi no, no, no comía, no me despertaba, o sea, sabía que, que más o menos daban, pero nunca dije yo, no, a lo mejor así se me va más rápido los días, y ahí cuenta, ya en el mediodía, era el segundo rancho, como eso de las doce, ahí daban caldo de pollo, caldo de res, daban también, de repente arroz, de repente frijoles en bola, y tortillas, va, y, y no más, de vez en cuando daban un pan, un bolillo así, chiquillo de pan, que hacían ahí, va, a veces era ese, antes era pan dulce, una concha de cuenta, o antes un polvorón, y pues de tomar no de nada, tienes que tomar, de las llaves de ahí, de las cisternas, que la neta está muy fea, no, nada que ver con esta, la neta está, no, con ganas, ahorita que la estoy tomando, y, a cuenta siempre era eso, y había algo que les gustaba mucho, a los de ahí, que le dicen chácharas, que son como nachos, con frijoles y chorizo, eso si sabía chido, pero como que después, ya me aburrió, pero era lo único que decía yo, ah, esto si sabe bien, y ya, eso era todo lo que comías, casi toda tu instancia, y la pasé así, casi siempre, pollo, pollo, oye, cuéntame, como te animaste a hacer la primera comunión, ahí dentro del penal de Apodaca, la primera comunión, pues me animé, cuando dije, cuando no sé, o sea, yo dije, no, pues la voy a hacer, ya que salga, a lo mejor, pues para casarme, va con mi novia, la reciente, dije yo, y pues ya para tenerla de perdido, para aprovechar el tiempo que estoy aquí, pues hago la primera comunión, me confirmo, ya es por eso una de las metas que, que lo hice, y también porque pues me estaba acercando más a Dios, estando ahí, y aprendí muchas cosas así, y todo, muchas cosas que no sabía el Padre Nuestro, que es algo básico, no lo sabía yo, lo aprendí ahí, aprendí muchas cosas, y pues también ahí cuando estaba trabajando, entraba una señora que le dicen hermana Lili, se llama Lili, que le mandó saludos, ella de repente nos traía lonches de afuera, comida de afuera, y allá los que trabajamos en la iglesia, o los que iban a la iglesia, y eso estaba padre, estaba chido también, eso estaba chido. Y sus, tuviste, algún acercamiento, con los mandos de ahí, de Apodaca, o sea, del crimen, o los conociste de vista, o los llegaste a ver, o nunca te dieron miedo. Pues sí, yo siempre intentaba, donde había problemas, o así, intentaba alejarme, intentaba no estar ahí, iba a no meterme yo en cosas, que de por sí ya, en lo mío ya estaba algo grave, pero, hay cuenta, con personas que hablaba yo, le caía bien, y nos cotorreábamos chido, y como que, también cuando trabajé en la iglesia, ya me conocían por el monaguillo, y lo hay en la iglesia, como me decían el youtuber, me empezaban a decir así, por todo el penal, y luego, se corría la voz de que, haches, porque el youtuber, este vato, no, de que hacía videos allá afuera, que no sé qué, y así, ya muchos me conocían, así de cuenta, puedo decir que todos los módulos, como también de repente, yo iba, tenía listas, donde iba por gente, que iba a venir a las misas, yo iba y los sacaba, y ya me conocían, ah, ya llegó el youtuber, ya llegó el monaguillo, y sí puedo decir, que anduve todo el penal literal, y ya me conocían, por ese rollo, ya sabía, más o menos, yo ya tenía identificado a todos, quién es el chido, quién no, y así, quién se porta bien, quién no, y, pero si había de todo tipo, de cosas. ¿Nunca cotorreaste con un, un guato chido de ahí del penal? Pues sí, a cotorrear con gente de, si puedo decirlo. Pues nada más gente, que manda ahí adentro. Sí, gente, gente que pesada, gente pesada, que, que sí, estuvo en organizaciones pesadas, también aquí, en varios lugares del, del Estado de México. Sí. Y puedo decir que, hasta me, llegué a ser amigos de ellos. Para llevar la fiesta tranquila. Sí, ándale, para llevarlo tranqui, sí, para no, o sea. ¿Nunca te ofrecieron trabajo? No, eso sí, no, 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 fíjate que, ya ellos también, creo que ya no se dedicaban, tanto, 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 a cosas así, iba ya, a cosas ahí de actividades o así, porque ya tenían también la esperanza, de salir en algún momento, y ser personas diferentes. Sí. Pero si había uno que otro ahí, que todavía la movía, estando desde ahí, afuera, y así. Oye, y sus, este, alguna historia paranormal ahí adentro del penal. Ah, pues fíjate, una vez, en el pasión que yo estaba, ahí en Alfa, una vez, amanecimos así en la lista, va, en unas dos, tres celdas al lado de la mía, ahí vio a, estaban pasando lista, un vato no contestaba, no contestaba, no, pues quién sabe, no contestó, y se dio en cuenta que estaba muerto, que supuestamente falleció por, muerte, natural, y así iba. Sí. Y ya total, de cuenta, lo que hicieron sacar a todo, o sea, lo que hicieron, en ese momento, sacar a todos los reos de esa celda, la dejaron vacía, y no dejaron, que sacaran las pertenencias, ni la tele, ni el foco, ni nada, todo se quedó en la celda. Y ya total, de cuenta, llegaron los, a hacer huellas, y todo eso, lo que checan, va, los, los depéritos. Sí. Y luego ya pasan los días, y así, luego nos dicen los policías, no se acerquen ahí, porque están en revisión, y no se metan en problemas, y así iba, no se acerquen ahí. Pasan los días, pasan las noches, como había tele, foco, ahí iba, y cosas así, de repente escuchamos así, nosotros estando afuera del pasillo, que se prendía la tele, y el foco, allá en la noche. Sí. Y luego veíamos así, de repente una sombra, y luego nosotros, no hombre, se metió alguien, nosotros fuimos a checar, como unos cinco, allá afuera de la celda, no hombre, no hay nadie, no hombre, era de noche, era de noche, nos paniqueamos, porque fuimos a checar, no hombre, no hay nadie, locos, no hombre, no hay nadie, no andáramos alucinados, a lo mejor, que no sé qué, no hombre, no hay nadie, y así empezó, días después, como que, se prendía la tele, se apagaba, y se prendía el foco también, luego después, se escuchaban ruidos, así como que golpes, ahí en esa celda, o que aventaban cosas, ya se veía donde, aventaban de repente, por ejemplo, habían tipo, la ropa que dejaron, de repente se vio una vez, también que aventaron un suéter, así como si alguien estuviera dentro de la celda, del pasillo así viendo, y se aventó, que aventaron así un suéter, no hombre, otra vez nosotros bien enojados, no hombre, ya se metió alguien, nos van a regañar, fuimos, y no hombre, no había nadie, no hombre, ahí ya tiramos a Johnny, no hombre, ya, es lo más fuerte que yo creo que, sí, que. Oye, este, cuando ya estabas acá en, pues acá en población, se divide el penal, cuéntame, antes de hacerte esta pregunta, cuéntame, cómo se divide el penal de Apodaca. Por, por módulos, por módulos, por módulos, ¿sabes de cuenta? Primero está COC, donde llegas, como nuevo, como nuevo, sí, luego está el área de Alfa, donde tienen a los procesados, sí, y luego de ahí está el área de Bravo, donde están los sentenciados, y aparte de Bravo, también está otro que se llama Coca, que también hay sentenciados, o procesados, pero ese módulo también, están los castigados, hay un área de pasillos de castigados, donde sí se pelean, hay riñas, o sí, ahí los llevan, para trasladarlos, o yo qué sé, va, y aparte de esos, también hay otra, el de máxima seguridad, el de reos peligrosos, que se llama Delta, y hay otro que se llama Módulo 5, que es la que le sigue de Delta, que se supone que ya, ellos ya no salen de un, literal, un cuartito chiquitito, que se supone que ya son los más, más peligrosos, y ya, nomás están, se divide por esas, por eso está la iglesia, está restaurante, tienda, y es como se divide. Oye, me comentas que tú andas por todo el penal, sí, cómo era ir a Delta, cómo era ir a esos lugares pesados. Fíjate que la primera vez, así que entré a esos lugares fuertes, así, fue porque tuve el privilegio, del día de San Judas, que la hermana Lili, la hermana Lili, llevó la reliquia de San Judas, y a mí me tocó cargarla, y pasar a todos los módulos con ella, y por eso la charola grande, que tuve de poder conocer todo el penal, y porque a Delta y a esos módulos, nadie entraba, o sea, no puede entrar cualquiera, o sea, no puede entrar cualquiera, y por ese permiso, de ese tipo recorrido, mostrando la reliquia de San Judas, pude conocerlo, y entrar, y ya después entraba más yo con ella, y fue por eso que lo conocí, a ver esos, esos, por ejemplo, Delta, y, y así, sí, parecen ya penales como de tipo, Estados Unidos. O sea, 24 horas tirando la cana, una hora de receso nada más. Sí. Y los vatos, o sea, la raza que lleva ahí, cómo, cómo es la raza que lleva ahí, se siente diferente la vibra. Sí, se siente diferente, porque si se miran más malandros, si se miran más tatuados, y así, si se miran más, más altos también, o sea, nada que ver, parece como, aquí hay cuenta en Monterrey, que te vas a Villa Juárez, y te vas a San Pedro, ves el cambio. Sí. Y hay cuenta de tipo así, ahí, de que, hombre, no, me sirve a miedo. Acá donde estoy, pues hay raza malandrona, pero pues acá estos vatos, se ve que sí te matan por 10 pesos. Sí, ándale. Sí, no, tacanijo. Órale, qué, qué interesante. Oye, bueno, este, bueno, pues vamos a, a regresar ahora sí que, con la historia de tu abogado. Ajá. Pasan los meses, se te fueron, ¿cuántos meses? En ese cotorreo, de la comunión, del trabajo. Hombre, varios, o sea, de cuenta desde la intermedia, que, las intermedias que tuve, que me dijeron, vamos a juicio, si pasaron muchos meses, como, unos ocho, yo creo. Sí. Y luego ya de cuenta, prosigo donde me quedé, de octubre, estar esperando, que se llegara el día, como me habían dicho, no pasa octubre. Ya, se llegó la última semana de octubre, y yo, no, hombre, se llegan los últimos tres días de octubre, y luego me acuerdo que me, que me dice, no, ya ha sido octubre, no te, me acuerdo que me dijo, mi licenciado, si de octubre no nos hablan, nos van a hablar hasta, últimos de noviembre. Sí. Hombre, me agüité. No, pero de cuenta, se llega el último día de octubre, y de cuenta, pues, yo estaba ahí en la iglesia, me acuerdo que ya andaba bien agüitado, porque ya era el último día de octubre, no más, ya no habían hablado para nada, yo ya literal, ya estaba bien harto, y ya le había dicho también a mi hijo, no, hombre, si ya no me hablan pago, ya no quiero saber nada, ya aquí déjenme, que no se quema, yo estaba así bien harto, y, de cuenta, me acuerdo que me, esa vez nunca me había dormido en la iglesia, nunca, en todo ese tiempo, nunca me dormí, y me quedé dormido, porque estaba enfermo también, estaba malo de la garganta, y me dormí, me tomé unas pastillas, y me quedé dormido, luego ya cuando, me despierto, fue porque va un vato a despertarme, hey, si ustedes hablan de que pa video, o que no se que, y yo así, bien, todo modoro, de que, ajá, como, y yo pensé que estaban jugando, porque yo todo el día, diciendo de que, no, no me han hablado, y ya como eso, eran como las 3 de la tarde, ya vamos, allá video, y ya me dicen, no, solamente para notificarle, que su apelación, ya tenemos la respuesta, de condena, de sentencia, de condena, tiene, sentencia absolutoria, en este momento, se va a ir libre, ya ahorita, ya lo revisó un magistrado, su caso, y, y, pues, comprobamos, que es inocente usted, y en este momento, vamos a mandarle un actuario, con su hoja de libertad, para que lo esperen ahorita, en su módulo, y, y pues ya, si trae una duda, nomás dígame, y luego yo le pregunto, ¿cómo, cómo hice, o sea, ¿cómo que me voy? Y me acuerdo que empiezo a llorar, hay reos atrás de mí, donde escucharon también, de que, ah, no, me le quité a 9 años, a este chavo, y yo de que, no, me empiezo a llorar ahí, y ya bien feliz, de que, no, ya nomás espera, que, que te vayas, y, y ya, me acuerdo que de las 3 de la tarde, si me hizo bien eterno, no me hablaban, no me hablaban, se hizo de noche, eran las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche, me hablaron, ahora sí, vámonos, ya me llevaron para servicios médicos, de servicios médicos, te hacen como un examen, de cuánto pesas, todo eso, y ahí, llegué pisando la calle, como eso, de la 1 de la mañana, afuera, sí, 31 de octubre, fue eso, el último día de octubre, o sea, si me dieron la libertad en octubre, pero, pues, sí, salí en la madrugada, ya en la 1, ya estaba tu familia, como quedas, afuera, ya estaba mi mamá, de hecho, hay un video por ahí, que subí a Reels, y a TikTok, donde, ellos me están grabando desde afuera, sí, y yo salgo, y nos abrazamos, abrazó a mi mamá, a mis hermanos, y a ese momento, sentí una felicidad enorme, como si me hubieran regresado a la vida, como si hubieras vuelto a nacer, sí, como si hubiera vuelto a nacer, oye, ¿cómo fue despedirte de tus compas adentro? pues, me acuerdo que esa vez, me dieron la libre a las 3, y dije yo, no, pues, me queda tiempo para irme a despedir, fui a la iglesia, llegué, no, hombre, que sí, pegué, me dieron la libertad, que sí, siempre fui a una operación, estamos todos bien contentos, yo me acuerdo que regalé todo, tenía un reloj que tenía ahí, lo regalé, la tele, el abanico, la ropa, todo se lo regalé a ellos, y también allá, llego a la celda, y también, tenía nomás unos tenis, unos surfers, y le digo, oye, un chavo, tenis, mira, yo me voy descalzo, y te los doy, lo me necesitan, unos guaraches, para el perdido, ¿no? Sí, está bien, unos guaraches, ahí le dejo mis tenis, y ya, de cuenta, me despido de todos, del pasillo, todos así, de que sorprendidos, de que tenía nueve años, y ahora me iba, pero muchos ya me, me habían dicho, no, tú no tienes por qué estar aquí, a ti se te ve luego, no tienes por qué estar aquí, y cualquier cosa, ellos ya sabían, nada de cuenta, casi todo el penal, sabía mi historia, y, y pues, también como hay, hay métodos para ver los videos, yo creo, si lo iban a ver, saludazos, un saludo para toda la raza, por acá, y de alfa, de bravo, y también de delta, y pues, de cuenta, no sé, o sea, ya me despidí de todos, y pues ya, me dio como que, mucho sentimiento, también por ellos, así de que, ala, llegué a vivir muchas cosas, también ahí con ellos, navidades, cumpleaños, pasé dos cumpleaños, ahí, navidades, cumpleaños de mi mamá, de mi novia, y, ala, pasé feo, en varias fechas, es que, el show por ahí también, ya lo estuve contando por mi canal, ah, tuvo canijo, y a lo bueno, gracias a Dios que, que ya estamos acá. Oye, carnal, este, yo, reapunto esto, ¿a?, ¿cómo es posible que un juez, que tiene un chingo de estudios, no pueda resolver tu caso, y tengas que gastar dinero, en una apelación, y que un magistrado, si lo puede hacer, o sea, claro, para ser magistrado, se ocupa muchos estudios, pero es lógico, no hubo ninguna prueba contundente, me venías contando que no hubo ninguna prueba contundente, ningún examen de algún médico legista, de fiscalía, me dijiste que tenía un familiar con influencias, y que eso fue lo que más te hundió en tu proceso. Sí, como que también, quisieron alargar las cosas, de que no, sí, no me presento, me siento muy bien, estoy dispuesta. Lo vuelvo a repetir, o sea, con todo respeto para las mujeres, qué bueno que hay leyes, que las están defendiendo cada vez más, porque pues, desgraciadamente México tiene, pues mucha violencia en contra de ellas, pero yo creo que, tienen que poner atención en estos tipos de casos, o sea, tienen que comprobar 100% si es, o no es, si se hizo el delito, no se cometió, porque pues mira, compara y la neta, como te lo dije, tienes un ángel bien grande, si yo me puedo dar cuenta, si internos, de una presión se dan cuenta que no eres, cómo es posible que un juez no se dé cuenta, el que está estudiado, el que tiene cursos, que tiene diplomados, que tiene maestría, que conoce la ley, cómo es posible que no te pueda. No, también por miedo, también yo creo que el juez es por miedo, pero no, no es así, tampoco es la cosa. Sí, no es así, o sea, yo creo que, miedo no creo que tengan los jueces, no fueran jueces, simplemente por qué, o sea, a veces no te explicas, porque hay gente inocente en la, en los centros de reinserción, este, y luego lo repuntar, a reapuntar, o sea, tú me comentaste que tiene una tía que movió sus influencias para que te fuera peor, sí, y pues díselos, díselos a la raza, güey, sin miedo, o sea. Sí, pues sí, pues tenía ahí un familiar, un familiar como que ahí estuvo metiendo mano, mano negra, y la neta, pues no, no se me hace chido ese rollo, que de hecho ya mi abogado sí supo quién era, y ahí ya estaba viendo a mi abogado ahí para, ver qué rollo que hacíamos, y pues ahí andamos viendo a ver qué. Sí, la verdad, este, te robaron un año y medio de tu libertad, ingresos, o sea, yo creo que cuando pasa esto, pues debería de alguien reparar el daño que te hicieron, lo que perdió tu familia, sus bienes, sus muebles, este, la verdad, si yo fuera tú, yo de contra demandaría en ese momento, por, para empezar por acusaciones falsas, no sé, yo me asustaría con un buen abogado para, yo pisando la cárcel, yo también demandaría a esa persona por estarme acusando de un delito que no cometí, y que me repare el daño, porque pues dejaste de trabajar, o sea, tú trabajabas dentro de la iglesia, pero dejaste de percibir un sueldo afuera, sí, ándale, tu mamá, yo creo que, estaba yendo bien, mi mamá también estaba trabajando en el banco, lo perdió, entonces, hasta la fecha no ha conseguido, este, tu mamá perdió su trabajo, gastó sus créditos, pidió préstamos, vendió, deshizo por, por, por ti, ¿verdad? Dicen que no hay amor más puro que el de madre, pues es un ejemplo, le mando un saludo a tu mamá, con, con todo respeto, con mucho cariño, le mando un saludo, y, y qué bueno que nunca te dejaste, dijo mi hermano, este, y pues que, qué felicidad tenerte aquí afuera, y que seas un testimonio más, de que no siempre los hombres son culpables, también hay mujeres que padecen de sus facultades mentales, y por un arranque de celos, de coraje, destruyen la vida de, de jóvenes como Isus, a ver mi Isus, pues bueno, este, me gustaría que me contaras, y le contaras a tu público, a la gente, ¿cómo pasaste tus cumpleaños ahí? Ah, pues los cumpleaños, el primero, si la pasé, super mal, porque la neta, no trabajaba todavía, nomás iba a actividades, pero me acuerdo que ese día, pues nomás la pasé ahí en la celda, así, agüitados, si me acuerdo, no recuerdo bien, si, si pude hablar con mi familia, este, creo que sí, pero por llamada, como unos, dos minutos nomás, y si, si me agüité, y lloré, también, y esa noche, también, no, no pude dormir, y comía, pues, lo mismo, o sea, rancho, y, fue como un día cualquiera, de cuenta, y ese día, sí, sí me pegó un machín, también, de que, mucho el pensamiento, muchos le dicen, de que, estar quemando aceite, y que no sé qué, y me pegó mucho el pensamiento, así, de que, hombre, muchas cosas, me pasaban por la mente, y, y agüitado, y el segundo cumpleaños, ya estaba trabajando en la iglesia, y mínimo, pude comer algo diferente, de lonches que llevó la hermana Lili, le pude hablar por teléfono, a mi familia, a mi novia, y, la pasé un poco más diferente, entre comillas, pues, no estaba en la celda, estaba algo mejor en la iglesia, y, así fue como la viví, y otra, por ejemplo, en navidad, el 25 de, de diciembre, ahí sí, el 24, ¿cómo es esa, cómo es pasar la navidad, en el penal de Apodaca? Pues, no, si está, está canijo, porque de cuenta, esa vez, yo, esa vez me acuerdo, que habían regalado juguetes, va, no a todos, nomás a unos cuantos, de que, juguetitos, chiquitos, para regalarlos, a hijos, sobrinos, o así, en la visita familiar, va, me acuerdo que un compa, me dice, mira, regala este juguete, o véndelo si quieres, va, y consigue tú algo, para que comas, va, me acuerdo que ese día, yo no tenía dinero, y dije, no, pues, está bien, va, y ahí ando ya, vendiendo ese juguete, celda por celda, y me meto en una celda, y como que sale un chisqueado ahí, me agarra así por la espalda, y me ahorca, y me desmayo, no mames, y si, me desmayé, y ya de cuenta, ya de cuenta, despierto tosiendo, así, de que ya, como que aquí, no sé, como tipo, un chabado, o así, no sé qué era, y ya estaba ahí un policía, y otros reos, haciendo bola ahí, de que, no, es que lo quisieron ahorcar, que no sé qué, un mato chisqueado, que no sé qué, no, me acuerdo que ese mato, se lo llevan a, a las celdas de castigo, allá en Coca, le dijeron que le iban a abrir una carpeta, de intento domicilio, de 25 años, o algo así, y a mí me llevaron a servicios médicos, a chicarme, y tenía unas marcas aquí, y eso pasó en el mero 25 de diciembre, y me acuerdo que cuando me llevaron a servicios médicos, duré como ocho horas ahí, de cuenta ocho horas ahí, de cuenta esa fue mi navidad, y me acuerdo que estaba llorando de impotencia, de coraje, de desesperación, y, y, me acuerdo que, no, no me acuerdo si le hablé a mi mamá ese día, creo que no, o tenía así mucho, mucha tristeza ese día, de que, no, cómo es posible que yo la esté pasando así navidad, va, sí, sí, no me meto con nadie, y no me molestó nada, sí, ándale, y, cuestionándome mucho, hablando con Dios también, pidiéndole ayuda, y todo eso, y, y, ya, ya me acuerdo que ya nomás, me regreso ya en la celda en la noche, ya como eso de las, no sé, recuerdo, como a qué hora era, pero, pero, ya estaban, ya estaban, entregando la cena navideña, que en ese momento, no fue rancho, en ese momento, si nos dieron, algo chido, de cenar algo chido, me acuerdo que fue una pechuga de pollo, y, de postre, como tipo, malvadiscos, con no sé qué era, y, no me acuerdo si puré de papo, no me acuerdo qué era, y, unos boñuelos, así de azúcar, y, y, de cuenta eso me lo comí muy rápido, dije, no, pues ya he perdido, pero, ya triste ahí. Oye, Isos, pero tú conoces a ese vato que te intentó, el caro, o no? Eh, sí, después lo llegué a topar, lo llegué a topar, y, 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 supuestamente el vato nomás estaba jugando con los de su celda, así jugaban, y que supuestamente me confundió, y, pero así ya quedó ese rollo, y, ya nomás me pidió perdón, y ya. Oye, y otros internos te dijeron, ¿qué onda? ¿Te hacemos un paro, Isos? Sí, muchos me decían, sí, unos sí me decían, ya si venían, así también, si se peleaban, o así, no, tú nomás danos algo, y nosotros vamos y lo arreglamos, sí, se manejaban muchas cosas así. Sí. Oye, Isos, había algún interno que te daba miedo, o sea, que te dicen, no, ese vato traía un delito bien fuerte, o, o no? Sí, por ejemplo, o secuestradores, o, o también uno que, que, de delitos bien graves, que decía yo, no, ese vato ni me la acerco, no, que no me van con él, porque no voy a pensar que yo estoy en su bola, o, o algo así, siempre intentaba yo alejarme. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, pues, como esa de las peleas, había, por ejemplo, había un vato, que siempre se peleaba, casi siempre se peleaba, era seguido, ese vato quería buscar problemas, como que, ya tenía una condena grande, el vato era bien problemático. Sí. Y dije, no, ese vato, si no me la acerco, no me la acerco a ese vato, porque si está canijo, va. Sí. Y aunque te juntabas con él, o así, también se llevaba a pelear contigo. Como que lo llevan a trasladar, porque, ya hacían muchos traslados. Sí. A otros penales, acá dereita, o, a otros estados así, de México, y así va. Y, y pues, trasladaban a los que se portaban mal, luego, luego, los que tuvieron una pelea, se han trasladado. o a veces random, a veces nomás así, de al azar, de que llegaban a una celda, no, te vas tú, 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 tú. Una vez tocó en la celda mía, y, y dijeron, no, te vas tú, tú, un vato que se dormía abajo de mi bunque, y otros va. y yo y otros tres, fuimos los únicos que nos quedamos, pero, hombre, andaba bien asustado, ese también era mi, mi miedo, de cuenta. Sí. Siempre fue mi miedo de que, que no me trasladen a otro, otro penal, porque, otro estado, porque, si de por sí aquí batalla mi familia, batallamos con dinero, batallamos en todo, y era un miedo con el cual vivía todos los días también. Sí, 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 sí. Tremendo, yisus, ¿no? Pues la, saliste vivo de ese gran infierno. Sí, era sobrevivir a muchas cosas cada día. Oye, compadre, ¿y cómo era compartir la celda? ¿Cómo vivir con cuatro pelados, o sea, y con cuatro hombres? Pues éramos diecisiete o quince en la celda. ¿Son celdas grandes? No, son celdas tipo como, este cuarto más o menos, así, tipo, más o menos como este cuarto, y, de repente, hombre, sí, al principio, pues, de hacer el baño juntos, de bañarse juntos, y, y todo juntos, se ve cuenta, o sea, no, no tenías tu privacidad, obviamente, pues no. Sí. Y, de repente, se estresaban entre ellos, se peleaban, y así, y, no, estaba feo, estaba feo. Oye, ¿y qué te contaron de, de los mutines de ida por acá? ¿No te dijeron, mira, aquí fue donde pasó el mutín, acá fue donde pasó esto, como, ¿no? Pues yo, yo, yo me tocó uno, me tocó uno, un motín, no tan motín, pero sí, sí fue uno donde. Un intento. Un intento, bueno, sí lo intentaron, porque, sí, varios rompieron candados, y ese rollo, robaron las tiendas de Folapá, que todos andaban por sí, en ningún lado, y habían entrado los de antimotines, y ya, ya andaban ahí unos queriéndose pelear con ellos, y andaban aventando granadas de, de gas pimienta, y, sí me tocó que en la celda en la que estaba, sí, empezaron a aventar muchas, nos andábamos ahogando, yo no sabía qué hacer, andaba súper asustado esa vez, sí andaba bien asustado también, bastante, bastante, y yo, no, pues no manches, qué hago, o sea, y se veía donde también, en otro módulo, por la ventana de nuestro pasillo, se veía que uno ya estaba en llamas, en fuego, así, ese sí estuvo bañado, de que, mucho humo, a ver si estaba paniqueado, y, ya me acuerdo que, después, entraron más de antimotín, y así, y, y controlaron, trasladaron a mucha, mucha gente, sí, muchos, muchos, se dan cuenta del penal, se quedó casi vacío, y, y, se llevaron a muchos, que se salieron de la celda, que los tenían identificados, en las cámaras, y eso, que el otro, pero ese fue uno, de los cuales vivía, después de eso, ya no podías, porque me acuerdo que, antes de ese montín, antes podía, uno estar cualquiera, estuvieras, o no trabajando, estuvieras en la actividad, podías estar donde tú quisieras del penal, obviamente no, en Delta, en eso, en el módulo, pero sí, por ejemplo, en Alfa, en Bravo, o sí podías estar brincando, para allá y para acá, o en COC, o en la cocina, y así, pero ya después del motín, no, ya no, ya no más salen los que están trabajando, los que están en listas de actividades, con permisos, y, o si, o si pagas perecillo, pues debajo del agua, sí, sí, y ya no más, pero, tuvo, tuvo canijo entonces, tuvo canijo, y muchas cosas, oye, sus, dicen que, hasta en los lugares más difíciles, uno hace amigos, o amistades, sí, ¿cómo fue, carnal, esos, esos compitas que dejaste ahí, cómo fue despedirse de tus amigos? No, pues sí me llegaba a, a cotorrear chico con unos, con unos, y unos ya salieron libres, de hecho, y, tenían, no tenían cosas tan graves, por ejemplo, uno de, robo de Otzo, y, que es el que sí lo hizo, y, por necesidad y así, y, él sí, es de hecho de cadereito, es tipo gordito, el vato, está curado, o sea, yo, con él platicaba mucho, y, le gustaba mucho el anime, ese rollo, y, íbamos ahí la tele también, va, y, aventábamos buen cotorreo, y, yo me acuerdo, que él se fue libre, primero, antes que yo, va, y, cuando se fue, así, sientí feo, porque dije yo, no, ve, ahora yo que hago, sí, mi compito, sí, ándale, vamos compas, y yo, y otro vato, que también se fue libre, y, así, de cuenta, de repente, me contaba con alguien, no sé, siempre me pasaba que, que cotorreaba con unos dos o tres, cotorreamos, nos llevamos chido, y se iban libres, puta, y, y, y yo me quedaba de que, achis, qué onda va, será porque, qué traeré yo, que se van, o qué onda va, yo me quedaba así, me aguitaba cuando se iban ellos, y, chido, sentía chido, porque se iban va, pero me aguitaba yo, de que, ajá, qué rollo, siempre me pasaba eso, oye, pero hiciste amigos que tenían muchos años en el penal, y salían, o, todos, tenían de que, sí, poquillo, unos, por ejemplo, poquillo, unos que sí tenían años, y salían, y unos que, pues, todavía están ahí también, que, que, se quedan, que ya andan, que también me llevé chido con ellos, muchos, sí, de hecho, ese día que salí libre, había un, un barber, que se llama Mauro, le mando saludos, ese vato me dijo, el día que le dije yo, que ya me iba libre, me dijo, ay, yo te corto el pelo gratis, para que te vayas ya en línea, que no sé qué, y ahí me hizo un fail, y, algo bien, él se quedó, sí, ya salió, no, él ahí anda todavía, él ahí anda, le faltaba mucho para salir o no, pues, le faltaban como dos años, más o menos, porque iba él, creo que por robo de una camioneta, algo así, no, pues, ojalá que salga el camarada, sí, robo de una camioneta, algo así, y, pues, aparte de él, había más, más personas, también uno que le decíamos Jackie Chan, porque se parecía mucho a Jackie Chan, y él estuvo casi, casi, desde que yo entré ahí, ok, uno de los primeros, si desde que yo entré ahí, y nos hacíamos muchos favores de que, a veces me prestaba dinero, a veces me daba galletas, a veces cuando él no tenía, yo le daba a él, o viceversa, sí, sí, o nos hacíamos paro en cuidarnos cosas, las pertenencias, teníamos confianza entre él y Jova, sí, que me acuerdo que a él sí, lo sentenciaron el mismo día que a mí, sí, y él iba por secuestro, que no lo hizo tampoco, y le dieron 30 años, y él no lo hizo, y ahorita él ahí está, y él se quedó, y cuando me dieron la libre, él estaba ahí en mi celda, ¿por qué no lo hizo él? Te contó la historia, ¿no? Sí, me contó la historia, me enseñó las, las hojas también, y de su, de sus versiones, de lo que me contó, pues yo deducí, y dije, no, pues este bato, pues qué va, pues él me dijo que, que había ido, que se había pedido un Didi, algo así, y que el del Didi lo puso, de que supuestamente lo estaba secuestrando, no man, qué te digo, que le pusieron un 4, porque él iba a ir a comprar un carro, con, con esa agencia de, de, de esos Didis, que no sé qué, sí, y que pues para que se quedaran con el, el dinero y el carro, lo pusieron, y allá andan encerrado, y es de Veracruz el vato, pero ya tenía años viviendo en Monterrey, o sea, como, bueno, estos podcasts sirven para esto, uno puede exponer, a veces, el mal actuar de, de la gente que se encarga de la ley, en nuestro país, o sea, le chingaron la vida a otra persona inocente, ahora imagínate, no solamente a esa persona, también a su familia, sí, y aparte de él, había otro chavo, que también me llamaba mucho con él, que le dicen Tapia, que le mando saludos, él también, me acuerdo que sí le dieron más, o no me acuerdo si 30, pero venía por otro delito, no me acuerdo si por violación, pero también, o sea, ya luego, luego se ve cuando, sí, cuando la, cuando la hace, sí se le, sí, y también era algo similar, de que lo demandó una, una ex esposa, algo así, algo similar, y él no, y él no, sentenciado, sí, chingado mi Gisus, Gisus, pues bueno, ya no te quito más el tiempo, creo que tuvimos una plática muy completa, algo más que se esté pasando, que quieras platicar, no, pues no sé, todo, todo bien, nomás ahí, de que chequen bien los casos, y que, no, no se llena cualquiera, antes de, de checar pruebas, y todo eso, es lo que yo, quisiera nomás agregar, si, si, mucha gente, nada, los ministeriales, no, que, los policías, y que esto, y que lo otro, yo no recargo una cosa, cuando se hace una, una captura, obviamente, pues van las policías por ti, pero antes de eso, hay un juez que lo ordena, alguien del ministerio público, que lo ordena, ¿sabes qué? ve y apréndelo, ¿sabes qué? ve y déjalo al penal, entonces, no solamente es la policía, o sea, es un organigrama que todos trabajan, pero si los de arriba trabajan mal, ven a la policía que lo captura, la policía es la que no trabaja bien, cuando una persona inocente llega, a la cárcel, hubo un mal actuar, de esos de corbata, y de traje, no solamente de los, agentes que hacen su trabajo, ¿verdad? eh, misus, ¿qué plan para este, este año, 20-24? vamos a poder grabar mucho ahí, échale ganas a mi canal, a Facebook, a TikTok, Instagram, todas mis redes, publicidad también, ahí andamos, haciendo publicidad, en varios lugares, y, pues ya que me vaya un poco mejor, poner negocios, continuando con mi marca de ropa, y, y ya más cosillas ahí, que, que pueda hacer. que bueno, mi Jesus, que, también me gustaría aprovechar este espacio, para, para la gente que, que le guste, mandarle alguna, propuesta de trabajo, para tu mamita, carnal, que, que me dice que trabajara en un banco, entonces, pues, estaría muy chido, que le escriban a, a Jesus Ruth, aquí voy a dejar su, su, sus redes, o igual la pueden dejar aquí, mi Jesus muy seguramente, va a estar leyendo los comentarios, y, y ojalá que salga algo positivo, carnal, igual la gente que quiera apoyar a, a Jesus, pues salir del penal, es bien difícil, carnal, un año y medio sin trabajar, mucho tiempo perdido, si, llegas a tu casa, y sin nada, si, como fue pasar la primera noche, en tu casa, después de un año y medio, ah, pues, mejor, de hecho, si no, no puedo dormir, pero de emoción ahora, ahora de emoción, de estar viendo a mi familia, de haber, de haber llegado a casa de mi novia, también a verla, y, y después de no verla tanto tiempo, y, a la emoción enorme, eh, obvio, chinga, por ahí estamos platicando, que un año y medio, no hubo conyugal, compre, ah, no, 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 nunca tuve conyugal, ni visita íntima, ¿por qué? porque, pues, no, no, no le dan chance a mi novia, o sea, ya es mayor de edad y todo, pero si, sus papás tenían mucho miedo, de todo lo que sucede en un penal, pues, si, es un lugar peligroso, entonces, ¿cómo? pero, ya ahí se los dejo de tarea, ¿cómo sobrevivió un hombre? ese fue el castigo, dice Jesus, estuvo, estuvo bien feo ese rollo, también otra cosa de que, no, hombre, una de las peores cosas, si eres hombre, estás en el penal, este, no tuviste novia, nada te creas, oye, ¿nunca te acosó un vato? écheme para que este flaquito, hay un vato que era colombiano, sí, el vato jugaba mucho, pero para mí que si era, si se tiraba mucho rollo a varios, o sea, jugaba a ver si pegaba, sí, yo creo, ese colombiano, ¿por qué iba? la neta, quién sabe, y ya se fue libre, no, no voy a estar, yo creo que se fue libre muy rápido, creo yo, pero, pero no, hombre, aparte de él, ahí había más, había más en Coca, en Coca, en el área de Coca, había el área de Zona Rosa que le decían, donde había todo tipo de homosexuales, con todo respeto, sí, te imaginarás, sí, 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 oye, compadre, una duda, ahí los que tenían VIH y tuberculosis, también estaban en un, sí, ándale, había, había apartados así, para tener ese tipo de gente, y cada mes hacían exámenes, cada mes, a mí me tocó mucho que me hacían, también exámenes, o sea, a todos en general, sí, y gracias a Dios, lo bueno que nunca me dio nada de eso, no, pues que te va a dar, güey, pues si estuviste sin hacer nada un año, ni modo que el champú y el jabón, te hicieron algo, no, pues si, no, compadre, pues que, que plática, reímos, este, siempre tú con una sonrisa, muy positivo, muy, muy buen chavo, la verdad, te deseo de todo corazón, que te vaya muy, muy chingón, este año, que, que, que recuperes todo ese año que te robaron, que quede en la conciencia de esa persona, que te acusó falsamente, que quede en la conciencia de esa, familiar que movió sus influencias, es para perjudicarte, eh, y pues todo es karma, mi hermano, si la ley no se encarga de ellos, el de arriba, compadre, que tú sabes que es Dios, y a él no se le escapa nada, les voy a cobrar lo que te hicieron, dejo todas tus redes aquí, menciónalas para que la raza te vaya y te siga, en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, y es un rote, y un bajo, pues ahí andamos, este, espero seguirte viendo, el otro año yo también traigo algunos proyectos por ahí, de salir de este gran estudio, donde escucho grandes historias, también me gustaría hacer por ahí, este, cosas fuera de aquí, te voy a echar un grito, pues ya que tú eres el que sabes, y pues, te agradezco el tiempo, este, bueno, vuelvo a invitar a la gente que te deje un buen comentario, y pues bueno, hemos llegado al final de este gran capítulo, se cumplió, tanto que la gente me estuvo pidiendo, güey, no contestaba los mensajes, sí, aquí andamos, y pues, dejen su buen like, suscríbanse, acá al canal del compadre, o Cielo Repower, por todos lados, Instagram, Facebook, TikTok, y pues bueno, Jesus, despídete de la raza, nos vemos, muchas gracias acá por ver, algo bien, y gracias por invitarme, así, a tu compa, y a toda la raza, que estuvo aquí diciendo, muchísimas gracias, bueno mi gente, hemos llegado al final de este capítulo, los dejo, me despido, que tengan un excelente inicio de año, que Dios me los bendiga mucho, déjenme su like, un buen comentario para el buen Jesus, y compartan todos los clips en Facebook, nos vemos con muchas buenas sorpresas, muchas buenas historias del penal, soy Cielo Repower, y su root, y su root, nos vemos, hasta la próxima. Estuvo bueno. Sí, cabrón es. Once, dieciséis, güey. No grabe nada, no grabe nada, no grabe nada, no grabe nada.